Tres veces rectil me hizo la misma vaina, cuando era estudiante, puta bono, no me pareció bien, no me pareció bien, ah, o sea que le tenías miedo a rectil, no, 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 estás cagado en miedo, no me he cagado de miedo, ni cagando, rectil no lucha hace tres meses, puta, yo antes era estudiante, ahora soy luchador, o sea, te lo me echas, sí, como las huevas, si no estás fuera de forma, como las huevas, sí, de verdad que sí, rectil hace tres meses, me diría como un estudiante, hoy ya soy luchador, no pasa nada, de verdad, papi, las palabras tienen fuerza, tienen poder, cuidado con lo que deseas, que se te puede dar mi realidad. Espera, Joan, no le vas a decir, ¿no?